Bueno, bueno mi gente, como dice el dicho, la bendición de Dios cae del cielo, bendiciones para ustedes y su familia, donde quiera que se encuentren señores. Bueno señores, hoy nos encontramos de jornada lo que es la cacería de Guinea. Hoy me encuentro en un municipio conocido como el puerto San José de los Llanos, donde los lugareños me invitaron a la cacería. Yo tenía mucho que no practicaba este deporte y me convencieron y estamos aquí haciendo recorrido y quise compartirlo con ustedes. Esto es una cosa única, bella y hermosa señores. Yo quiero compartir con ustedes para que vean la naturaleza, lo bello que es esta naturaleza. Miren, que bonito. Vamos, vamos a hacer recorrido, a ver lo que Dios nos tiene por delante, a ver si damos con la gallina guinea. Si Dios quiere, veamos y recuerde que la bendición de Dios cae del cielo, no de este servidor. Siempre con Dios, donde quieras que vamos. Veamos. Bueno, señores, miren que bonito paisaje, como se puede ver. Miren, miren que belleza. Miren, miren, miren como se alcanza a ver ese valle. Ahí la arquitectura y edificación que la naturaleza hizo su parte. Muy bello esto, miren. Como que baja, llega a un llano y después retorna otra vez y hace una subida. Qué bello esto. Miren qué belleza. Vamos, vamos a ver si damos con la gallina guinea. A ver, porque me pusieron un reto y si Dios delante tengo que conseguir esa guinea hoy. Vamos allá. Miren qué belleza. Miren qué bonito paisaje, miren, señores. Eso es envidiable. Miren, qué bello. Miren. 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 No. Ya, cuando el río viene hondo se ve que sube allá arriba en la matejavilla, donde se alcanza a ver. En un pantalón allá. Bueno, mi gente, nos encontramos bañándonos aquí en el río, que andamos de casi pesca. Ahora mismo, nos estamos dando un chapuzón para refrescarnos. Nos encontramos con mi amiguito aquí. Dime, a ver, ¿qué es lo que es? Está aquí. Miren, señores. Señores, miren qué belleza. Este lugar es único, miren. Esto es totalmente, completamente virgen. Miren. Por aquí no vive persona alguna. Miren qué belleza de río, señores. Esto es increíble. Miren, como una playa, miren. Señores, ahora vamos a hacer un recorrido. A ver si conseguimos un par de gallinas guineas. Que nos encontramos en esta jornada. Un deporte muy hermoso. Señores, este deporte es para la persona que le gusta. El que no le guste este deporte, es difícil que lo haga. Porque es un deporte que hay que dar mucha caminada. Y usted se puede encontrar con toda esta belleza. Se puede encontrar. Vámonos de jornada. Lo que es la cacería. De gallinas guineas. ¡Vámonos!